Hola amigos, bienvenidos a su canal este hoy, el canal de los famosos. Yalitza Aparicio está feliz en la graduación de su novio. Yalitza Aparicio se empezó a mostrar abiertamente con su novio André Montes Fuentes. Se les ve muy enamorados y felices, disfrutando el uno del otro y compartiendo los momentos más importantes. Como esta vez ha sido la graduación de André como cirujano dentista. Logro que lo tiene lleno de orgullo y claro, su amada Yalitza estuvo a su lado para celebrar este triunfo. Cirujano dentista presumió con muy buena razón el novio de la huasaqueña al terminar sus estudios desde el campus de la UNAM. Con la rectoría al fondo y ataviado con toga y birrete como es la tradición. A André le gusta presumir a su famosa novia y no pierde oportunidad de mostrarla en sus redes sociales. Esto ha provocado que muchos cibernautas opinen que usa a Yalitza para promocionarse a sí mismo. Antes había posteado una foto al lado de Yalitza donde la presenta a todos sus contactos con esta frase. La presumo a mis amigos como la primera que me robó el corazón. Yalitza por su parte se mantiene muy reservada con su vida privada y no hace públicos sus encuentros con su amado. De no haber sido porque André publicó la foto con la actriz el pasado diciembre celebrando su cumpleaños, seguiríamos sin saber que la protagonista de Roma tiene pareja. Feliz cumpleaños corazón, fue lo que él escribió bajo una foto que le dio la vuelta al mundo. Ella sigue sin publicar a su novio en sus redes. Prefiere conservar su vida privada solo para ella. Pero a André sí le encanta que lo vean a su lado. Yalitza está estudiando varios proyectos que le han ofrecido y seguramente pronto la volveremos a ver actuando. Según ha comentado, todas las ofertas que tienen son de directores extranjeros, pero se mantiene hermética y no da detalles de nada. Afortunadamente los directores con los que estoy trabajando me están brindando la oportunidad de formar parte del guión. Así que me dicen que si hay partes que creen que no van, las pueden cambiar. O si tengo algo que agregar, también lo pueden hacer. Comentó la actriz. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.